¿Cómo van a estar organizándose? En ayudar a un merendero, se llama Mano de Nación, de Tincho, Martín Ramos, Tincho lo conocemos nosotros. Y bueno, ayudarlo a él y la entrada es un alimento no precedero o un juguete para ayudar a los chicos también. ¿Desde qué hora van a estar iniciando? ¿Hasta qué hora? A partir de las 15, o sea, a las 3 de la tarde hasta las 12. Sí. Bien, Efraín, sabemos que vos también vas a estar participando, ¿no? Sobre todo, comentanos qué se siente poder ayudar y brindar lo que vos estás brindando justamente para poder ayudar con este evento. Bueno, primeramente, buenos días. Sí, así es, estamos organizándose en forma conjunta con otros amigos. Este primer festival solidario que hemos decidido abocarnos, digamos, de lleno para hacer que los chicos del 18 pasen un día agradable, su día. Y bueno, más que nada, le pedimos a la población que nos acompañe yendo, digamos, al evento. Va a ser un evento muy lindo, familiar más que nada. Va a ser el día domingo 18, donde, bueno, el predio es La Agustina. Es un lugar muy lindo, un lugar agradable, es al aire libre. Y bueno, invitamos a la familia que por ahí se pueden acercar con mate. Ya contamos ahí con buffet también, donde, bueno, van a estar vendiendo bebidas, ya sea jugo, gallosa, nada de alcohol. Y también contamos con peloteros, payasos, distintos juegos para los chicos, ¿no es cierto? Y bueno, para mí es una alegría inmensa poder participar de este tipo de eventos. Me gusta muchísimo acompañar, digamos, cada evento solidario que se hace en la zona. Y bueno, invitar a la población a que nos ayude.